Si en teoría, yo no lo creo, porque tengo sentido común, hoy día 400.000 personas van a cobrar el bono, porque lo que está diciendo la ministra Daría de la Luna, le hemos entregado, le hemos entregado, ¿cuánta gente ha cobrado? Una cosa es que ellos digan que hay programación, pero de ahí a que la gente sepa que tiene que cobrar el bono, ¿dónde tiene que cobrar el bono? El día que tiene que cobrar, y que lo cobre es otra cosa. Entonces, si el banco abre a las 10 y hay esta situación a las 4 de la tarde en esta provincia y a las 6 de la tarde en Lima, tú tienes poco tiempo para ir al banco, ir a comprar y regresar a tu casa. Y eso es algo que se debe tener en cuenta. Pero la verdad sea dicha, hay demasiada gente en la calle, en un montón de lugares del Perú, no están haciendo caso a la cuarentena. Y repito, lo más importante, que soslayan todos los canales, porque dependen de Vizcarra y del billete del Estado, ¿no es cierto?, es que no están las pruebas disponibles. Entonces, no sabemos de qué tamaño es el coronavirus. Que lo explique mejor Vizcarra. Que podríamos haber tenido mejores resultados, seguramente, si tanta persona irresponsable no hubiera evadido las disposiciones, tratado de sacar la vuelta a los controles. Hay personas que tienen, sí, tienen una autorización para circular, pero hacen uso excesivo de esa autorización. Hay personas que trabajan en alguna de los sectores que están autorizados. Dependió alimentos, farmacias, un banco, o hasta pueden ser periodistas que tienen la autorización. Pero la autorización es para el desempeño de esa función. No pueden hacer uso de esa autorización para salir a conversar o a visitar alguna amistad. Y luego sacan su autorización. No, la autorización es para esa función. Si es un trabajador de un banco al cual le agradecemos todo el esfuerzo que están haciendo para que el sistema financiero siga funcionando, pero no pueden decir, como yo soy trabajador de alguna institución que está autorizada, salvo, fue ese horario con esa autorización para hacer algo ajeno a la función de la que estoy autorizado. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalast es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalast.